¿Qué es la disculpa de Página 7? No nos parece que eso fuese un trabajo periodístico, no nos parece jocoso, no nos parece divertido, nos parece muy agresivo hacia nosotras. Hay muchísimas demandas que no vienen ahorita de las organizaciones, o sea, de la bancada, del MAS o de las ministras. Viene de parte de las organizaciones de mujeres que se sienten indignadas por lo que ha ocurrido. Y son ellas las que han sugerido que se debe hacer procesos. En este caso, ustedes tienen un tribunal de ética, ¿no es cierto?, es una instancia y se han vulnerado tres leyes. La ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley contra el acoso y violencia política, y la ley contra la violencia a las mujeres, donde en su artículo 7 define lo que sería violencia mediática, que es lo que se habría incurrido.